Yo fui infiel. ¿Habiste cuenta en negra alguna vez tú? Claro. ¿Has sido infiel? Sí, Mariana. ¿Mariana? ¿Yo? Sí, Mariana. Si me han sido infiel, ¿es ahora mío? Ah, sí, todas, mis parejas, excepto una, ponele. ¿A quién no le ha pasado eso? Es más normal. O sea, creo que de verdad puedo contar una sola pareja que no me fue infiel. ¿Quién? Y todas mis parejas que he tenido. ¿Quién? Hablemos calzón quitado. No, ¿quién no lo conocen? ¿Quién es? A ver, nómbralo. No lo conocen. No, nómbralo. Pero que cuente cuando ella fue infiel. ¡El Nacho lo conocí! Oye, pero es que yo fui infiel muy, muy, tampoco es una pareja conocida. No, pero tú fuiste infiel. Sí, cuando era chica, así como mi primer novio que tuve, pobre pibe, pero de verdad. ¿Cómo pobre pibe? Pero no eran tus técnicas para ser infiel. No las hacías a escondidas, atrás de un árbol, en la playa, bajo la arena. No, tenía un vecino que me encantaba, yo tenía un novio, y mi vecino me encantaba, y yo me cruzaba de casa, ¿viste? Me iba a lo de mi vecino, me lo chapaba todo, y después por la ventana me fijaba si llegaba mi novio. Y si llegaba mi novio, no sé, bueno, me salía por un costado, daba toda una vuelta y volvía por allá, así como que fui a comprar. Porque, ¿sabes qué? Esto de lo prohibido, como que sube el... Ah, ¿sí o no? ¿Se te cachó? Todo se le pasa algo a la adrenalina. ¿Ah? ¿El líbido o la líbido? ¿Cómo se dice? Sí, la adrenalina de... A mí me encantaba eso, pero después nunca más. O sea, ¿no? Igual es rico lo prohibido. O sea, lo que vos viste en el 2012, disculpame, pero no fue una infidelidad. ¿Ah? Sí, igual te hiciste la boluda, le hacía ojito al otro y le tomabas el mate al otro. No lo te hagas, Mariana. Pum, suerte, suerte, díle a Tele. Tenía esos capítulos. Pero eso no ser infiel. Eso es la naturaleza del ser humano. Ese es el que calienta sopa, por ejemplo. Claro, eso es... Naturalmente somos así, lo que pasa es que nadie lo asume. Mariana, nadie lo asume. Tomá, tomá. Pero es una naturaleza, ¿no? Yo digo eso. Mariana, ¿qué le deciste? Socióloga. Que esta mujer maravillosa, que hace pocos días cumplió 19 años, el lunes. Y tiene la segunda pregunta incómoda de la noche. Ay, es verdad. Es verdad. Pensé que era esa, la mía. No. Preparate. Preparate, Mariana. Para tu ser incubante. Bueno, a ver, perfecto. Para Mariana. Preparate. Tomá. Mariana. Hay momentos que en los que uno se tiene que preparar. Está segura, Mariana. Eso, prepárate, prepárate. Eso, respira. Y afrontarlo. Sofía, te estoy hablando. Ya, dale. Mariana. Estoy segura, Sofía. Estoy segura. ¿De qué vas a hacer esta pregunta? A tus 19 años. Dale, dale. Es segura, segura. Pueden ganar tu futuro para adelante. Oye, me van a agarrar audio todos los invitados que vengan para acá por las preguntas. Ya. Mariana. Mariana, ¿es verdad que tuviste un touch and go con un jugador de la selección chilena? No, no, no. No, no, no. No te creo. Que es la camiseta número 7. No, no, no. Juega en Italia. Y es apogado el niño maravilla. No, 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 no. El niño maravilla. El niño maravilla. Que brilla llegó la troco, toco, toco, copía. Dominando en la... Ahora, ahora debo decir que mi ídola. Mariana. Ver nuestros abdominales, mi amor. Mariana. No, no, pero... Ah, pero teníamos imágenes. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, hay una imagen de cuando lo conté, pero no hay imágenes de... No, hay imágenes de Alexis. Hay imágenes de... Tenemos una foto que sacamos de Google. Oye, Mariana, ¿cómo fue esa historia? Niñas no van a tener nunca. Quiere decir que si nunca vamos a tener imágenes es porque las hay. ¿Por qué paras el putillo? No sé. Estoy moviendo la cola. No sé si las hay, qué sé yo, no sé. Por ahí pueden haber... Mariana, ¿pero cómo fue la historia? A ver, él te empezó a buscar por Instagram, por WhatsApp. Te lo encontraste una vez acá en Chile. No, lo conocí hace muchos años porque él tenía un representante argentino. ¿Ya? Y bueno, y era un grupo de amigas. O sea, teníamos un grupo de amigos, amigas. Y entre esos estaba el representante de él. Y bueno, nos juntábamos mucho ahí y ahí lo fui conociendo un poco. ¿Un poco? En esas juntadas. Sí. Y después como que hablábamos, pero esto fue hace demasiados años. ¿Mariana? No, no sé. ¿Pero hubo algo? Sí, pero muy piola. O sea, es que era muy chiquitito. Pero tenía esos... Ah, porque ahora es grande. Siempre. Sí, imagínate, jugó al fútbol. Mariana, ¿cómo besa a Alexis Sánchez? Te han contado, te han contado algo de eso, ¿no? ¿Tenés data? Sí. ¡Ay, te sacaste la... ¡Ya! Es que te voy a mostrar. Ah, bueno. No. ¿De acá? No, pero con la copa. Y mira esa dentadura que tiene. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Los dientes de él? ¿Quién? ¿Los dientes? ¿Qué dientes tiene? Ay, no sé. La única foto, pero salen los dientes. Oye, Mariana, pero era un galán a la hora de la conquista, ¿o no? Era un niño, chicas. ¿Qué dientes tiene? Era un niño. Ahí está. 20 años. ¿Eso diente, tú dices? Mariana, ¿pueden ser los mejores besos? Necesita una limpieza. ¿Pueden ser los mejores besos que has recibido en tu vida? No, no, no. En algún momento sí, pero después no, no. No, dilo para que mañana salgamos en la cuarta, que sé. No, 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 no. No, 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 no. Han habido. Ay, hoy en día en mi vida mejores. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que tiene Alexis Sánchez a la hora de amar? La PlayStation. ¿La quién? La PlayStation. Pero si te están diciendo la verdad. Dicen que seco para PlayStation, ¿es verdad? Sí. Es muy bueno. ¿Jugaron juntos? No, no, en ese tiempo creo que ni existía la Play, el Atari creo que estaba. Ah, pero ¿cuál es la Play 2? Nintendo. Mucho, mucho. ¿Y por qué no siguió esto? ¿No soy tú? ¿Qué pasó? ¿La distancia? ¿Nos pasó un poco lo que te pasó a vos en la pandemia en pareja? Bueno, pasan cosas. Uno, viste, pasan cosas y decimos, no, no. Somos jóvenes. Tenemos toda una vida por delante. No, no. No, no.